Vamos a, en esta parte, observar un poquito, revisar el tema de escenarios de cambio climático. El objetivo de esta sesión es que todos ustedes conozcan, ¿no?, cuáles son los escenarios que tenemos en el Perú, cuáles son los escenarios de cambio climático que tenemos en las regiones de Cusco y Apurímac, porque eso nos debe ayudar un poco a centrar el trabajo en los proyectos de inversión pública. O sea, cómo incorporamos, ¿no es cierto?, estos escenarios en los proyectos de inversión pública, ¿no es cierto?, en este caso en las regiones de Cusco y Apurímac, y en esas tipologías de proyectos, por ejemplo, de riego por aspersión, forestación, reforestación y el tema de humedales, ¿no? El contenido de esta exposición está centrado en escenarios de cambio climático, ¿no?, las familias de escenarios de emisiones, escenarios de cambio climático en el Perú, temperatura y precipitación principalmente, escenarios de cambio climático en las regiones Cusco y Apurímac, temperatura y precipitación, historia y provisiones de la desglasación y disponibilidad hídrica. O sea, justo ahora, en la hora de almuerzo, alguien preguntaba, bien, los escenarios de cambio climático, cuando hablamos de escenarios, se está refiriendo más que todo a proyecciones. Proyecciones del clima, con salidas al año 2030, 2050 y 2100. Entonces, en el Perú tenemos, y lo vamos a ver más adelante, tenemos diferentes escenarios que se han, ¿no es cierto?, construido, formulado, elaborado, principalmente por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, ¿no? Entonces, vemos, o sea, en el caso de Cusco, tenemos escenarios de cambio climático de Vilcanota al año 2100, la cuenca de Vilcanota, y en el caso de las regiones Cusco-Apurímac, como estudios bioregionales, hacia allá, hacia el año 2030 y salidas al año 2050. Y siempre digo, ¿no?, vamos a hablar del 2030 con énfasis, porque quizás el año 2050 ya está un poquito lejos, al menos yo no creo que llegue al año 2050, pero bueno, ya, esa es otra historia. Entonces, el panel intergubernamental de cambio climático, ¿no es cierto?, ha identificado y ha desarrollado cuatro familias de escenarios, de escenarios de emisiones, ¿no?, de cambio climático. Y ustedes pueden ver en esta lámina, ¿no?, estos escenarios en las líneas evolutivas, posibles llamadas, así le ha denominado el panel intergubernamental de cambio climático, estas son las siglas en inglés, A1, A2, B1 y B2, ¿no? La mayoría de los escenarios realizados en el Perú están por este lado, el A2 y el B2, ¿no? Por la parte superior tenemos un escenario más económico, un escenario más ecológico en la parte de abajo, por el lado izquierdo tenemos un escenario más global y por este lado más regional, ¿no? Entonces, las combinaciones, señalamente, las vamos a ver un poquito más adelante, pero en el Perú se han desarrollado básicamente estos escenarios de A2 y B2, ¿no? Entonces, cuando siempre estamos hablando de escenarios, son proyecciones, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a suceder? A ver, sobre la base de emisiones de los gases de efecto invernadero, ¿qué es lo que va a suceder con la temperatura y con la precipitación? Principalmente estos dos parámetros meteorológicos que son cruciales en este caso para los demás parámetros meteorológicos. Muy bien, entonces, aquí podemos ver en este gráfico del año 1900, ¿no es cierto?, de cómo ha ido evolucionando en este caso las emisiones de los gases de efecto invernadero, ¿no? Y ahí se está poniendo como punto de partida el año 1990 igual a 1, 1991, a partir del cual, de ese año, se han generado diferentes tipos de escenarios y en este caso, por ejemplo, especifica claramente 40 escenarios desde el año 1990 hacia el año 2100, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de escenarios y que van, bueno, clasificando por grupos de tipos de escenarios, ¿no? Entonces, lo vamos a ver en la siguiente figura, por ejemplo, este escenario A1-B, que es un escenario conservador, podríamos decir, y que las emisiones de gases de efecto invernadero se han ido generando de manera conservadora, pero sobre la base de la emisión, ¿no es cierto?, de estos mismos elementos. Aquí vemos, por ejemplo, los escenarios, si ustedes ven acá, miren, claramente, tenemos el A1-B1, A2-B2. Bajo ese mismo esquema, es que aquí se han planteado algunos escenarios, miren, A1-B1, ¿no?, A2-B2. Muy bien, ¿cuál es el escenario, el ideal, que podríamos esperar en los próximos años, ¿no? Entonces, el escenario A1-B plantea el uso balanceado de los combustibles fósiles, ¿no? Un equilibrio, podríamos decir, en la utilización de los combustibles fósiles, pero cosa que no se está dando, o sea, y no se va a dar tampoco en los próximos años. Y por lo que vemos, ustedes saben, las conferencias de las partes, que es prácticamente donde se llevan, ¿no es cierto?, a cabo las negociaciones internacionales para que los países desarrollados puedan, ¿no es cierto?, en este caso, reducir la emisión de los gases de efecto invernadero, pero que no se está dando. Entonces, ustedes saben, el Perú anfitrión el año pasado en la COP20, se han sentado las bases, hay un borrador, y vamos a ver cómo llegamos a la COP21, para que se pueda firmar un nuevo protocolo que reemplace al protocolo de Kioto, ¿no es cierto?, y que ese nuevo protocolo pueda entrar en vigencia a partir del año 2020. Son difíciles las cosas, ¿no? Por eso que siempre le damos énfasis al tema de adaptación. Muy bien, la mitigación requiere una concertación mundial, una concertación internacional, pero la adaptación son decisiones locales. La adaptación son decisiones regionales. Y ustedes muy bien, como evaluadores, formuladores de proyectos de inversión pública, en concordancia nosotros con las políticas de desarrollo, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, se toman esas decisiones en los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Esa es una gran tarea que tenemos, ¿no? Entonces, miren, y ahí vemos en escenarios de temperatura hacia el año 2030, ¿no?, el incremento en este caso de las variaciones más importantes, en este caso de temperatura, de un incremento en la época de invierno de 1.6 grados centígrados. Ahora, indudablemente, claro, o sea, de manera simple, una interpretación simple es, ¡ah, bacán! O sea, mayor incremento en el invierno para que no haga mucho frío. Pero eso afecta tremendamente todos los sistemas productivos. Entonces, es importante tomar en cuenta, porque un grado de temperatura en los sistemas productivos ya tiene ya connotación en rendimientos. En la tuberización, por ejemplo, los tubérculos, ¿no? O sea, a ver, tiene que haber una época de frío necesariamente, un rango de temperatura, y para quienes son agrónomos saben perfectamente este tema. Las papas, por ejemplo, tuberizan con un determinado rango de temperatura, si no, no sucedería eso. Pero si se incrementa, entonces la tuberización es mucho menor, y por tanto los rendimientos son mejores, y eso afecta, indudablemente, el ingreso de las familias principalmente rurales. Muy bien, en la zona del altiplano, las variaciones no serían muy significativas, ¿no? Y estamos hablando de este periodo de marzo, abril, mayo, ¿no? Con valores de hasta más 1.2 grados centígrados, ¿no? Entonces, claramente vemos en la figura ahí el incremento de las variaciones, en este caso, de la temperatura hacia el año 2030. Igual, ¿no? En este caso, hacia el año 2030, en la selva, igual, ¿no? Las variaciones más intensas se presentarían en septiembre, octubre, noviembre. Esa trimestralización estacional es la que se desarrolla, se desarrolla a nivel del planeta. Entonces, por eso que se utilizan esos términos, para que sean estándares y tengan un nivel de comparación, tanto, ¿no es cierto?, a nivel de la región, en este caso América, y también con otros países del planeta. Principalmente en la selva norte, vemos por acá, ¿no es cierto?, igual, un incremento de hasta 2.4 grados centígrados, ¿no? Y en las otras estaciones, las variaciones se presentarían hasta 1.6 grados centígrados. Igual en la selva sur, en la selva central. Ahora, en el tema, mire, hemos hablado de temperatura. Mayor incremento de temperatura, y eso siempre lo hemos dicho en nuestros mensajes, mayor incremento de temperatura, mayor evapotranspiración. Mayor necesidad de agua de los cultivos, ¿no es cierto?, y mayor necesidad de agua del ecosistema. Pero, sin embargo, estacionalmente tenemos menos precipitación. Justo en el momento que más necesitamos precipitación, tenemos menos precipitación y la temperatura se incrementa. Entonces, ahí hay un gran desbalance. Y eso afecta indudablemente los medios de vida de las poblaciones, principalmente asentadas en el medio rural, que depende mucho, su sistema productivo depende mucho, en este caso, del comportamiento del clima. Entonces, acá igual, a nivel estacional, en el tema de precipitaciones, y vamos avanzando ya a nivel de cuencas. A ver, miren, los escenarios de cambio climático a nivel de grandes cuencas en el Perú. Entonces, donde está rojo son los escenarios que tenemos en las regiones del Perú. Entonces, por acá, por ejemplo, tenemos la cuenca del Mantaro, la región es Cusco-Apurima, la cuenca de Vilcanota. Somos una región privilegiada porque tenemos esa información. Hacer escenarios en el Perú es demasiado caro. Requiere indudablemente la cooperación internacional y los proyectos de inversión pública no pueden hacer estos trabajos de investigación. Quien debería hacer competencia en la investigación serían las universidades. Pero las universidades en este momento, sus prioridades de investigación no están por este rumbo. Están por otro rumbo que indudablemente son importantes. De ahí es importante, miren, y ahí vamos a hacer un paréntesis, está a punto de aprobarse la agenda de investigación regional que está elaborada sobre la base de las políticas de desarrollo y del Plan Estratégico de Desarrollo Regional concertado Cusco al 2021, que tiene 11 lineamientos de desarrollo y sobre esa base de los 11 lineamientos de desarrollo se han establecido las prioridades de investigación en cada uno de los temas. Criterios de desarrollo, correcto. Pero también hay un componente fuerte que es el tema ambiental. Y ahí también hay investigaciones y justamente el día de ayer hubo un evento acá en la Universidad Andina sobre la agenda de investigación ambiental regional. Entonces hemos estado ahí discutiendo muchos temas, de ser más específicos, qué se puede investigar en el tema ambiental, que es un tema transversal al final. Porque, claro, podemos dar una valoración, por ejemplo, económica a la pérdida de los pastos naturales, ¿no es cierto?, y a la degradación de los suelos, por ejemplo, en provincias altas. Se me ocurre decir, ¿no? Entonces verán ustedes que este es un tema, individualmente, que compete, pues, a muchas instancias del desarrollo mismo del país y de nuestra región, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es de la cuenca Yapatera y San Francisco, ¿no? Vamos a ir un poquito entrando ya en el detalle acá, de Río Mayo, que está por acá, Amazonas, incrementos de temperatura, mira, de 0.9 a 1.2 grados centígrados. En el caso de precipitaciones, no presentaría variaciones significativas. Este es el modelo del A2 que hemos hablado, ¿se acuerdan? Todas las, en este caso, los escenarios de cambio climático a nivel regionales que se han hecho, a nivel de grandes cuencas. Esta es la del Río Santa, ¿no? La del Río Santa, por acá está la del Río Mantaro, creo que me equivoqué hace un momento y dije eso. Este es Mantaro y esta es la cuenca del Río Santa. Igual, ¿no? El incremento de la temperatura promedio anual entre 0.2 a 0.9, la precipitación promedio anual se incrementaría de 3.5 a 5, en la parte alta de la cuenca, bueno, y también hay una disminución ahí, en la parte baja. Igual, el modelo, luego vemos a la cuenca del Río Mantaro, que es así, es esta de acá. Ahí hay, entre enero y marzo, la temperatura máxima descendería, por ejemplo, en ese caso de menos 3 grados centígrados, hasta menos 5 grados centígrados en la parte oriental. Igual, ¿no? La temperatura mínima descendería hasta menos 4 grados centígrados. Y cuando hablamos de disminución de la temperatura, en este caso mínima, estamos hablando ya del rango térmico. O sea, ¿cuánto es el rango térmico, por ejemplo, en provincias altas? En provincias altas, de 18 grados centígrados, que era el rango térmico, se ha ampliado más o menos a 22 grados centígrados. Es decir, que hace mucho más frío en las mañanas y mucho más calor a mediodía. Y esto es coherente con lo que dicen los agricultores, los usuarios, nuestros amigos del campo, dicen claramente, ¿no? Dicen que antes a mediodía se podía caminar a pie descalzo porque no quemaba el suelo. En cambio, ahora no lo pueden hacer porque prácticamente es insoportable el calor, ¿no? Para los pies. Bueno, igual, ¿no? Entonces vamos yendo un poquito a Cusco para centrarnos. Esta es la cuenca del río Urubamba, ¿no? Temperaturas máximas aumentaría entre 19, ¿no? A más 3 grados centígrados, especialmente en invierno y sobre los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Temperaturas mínimas aumentaría entre 2.3 a más 3.1 grados centígrados, especialmente en primavera. La precipitación se incrementaría entre 10 a 24 por ciento en verano y cuando hablamos de verano, estamos hablando de diciembre, enero, febrero. Entonces, miren, en el balance hídrico de las cuencas de la región el balance siempre es positivo, ¿no es cierto? Pero el detalle es que ahora estacionalmente había una variación del régimen de precipitación. Llueve más en diciembre, enero y febrero y llueve menos cuando más necesitamos el agua que es junio, julio, agosto. Entonces, ahí hay un gran desbalance. O sea, el desbalance es estacional porque el balance es positivo pero cuando hacemos el balance hídrico anual. Entonces, claro, ahí pareciera que no tuviésemos problemas pero cuando es estacional cuanto más necesitamos el agua es cuanto menos tenemos y las precipitaciones se van a reducir como lo vamos a ver ahora en el tema de Cusco en provincias altas. Ya, igual, este ya es de las regiones Cusco-Apurimac y este es en el periodo 2030, ¿no? Acá, junio, julio, agosto se presentaría una deficiencia de hasta menos 42 por ciento en las provincias de Calca, Anta y Calca pero menos 15 a menos 30 por ciento menos de precipitación en ese mismo periodo de junio, julio, agosto como lo vamos a ver más adelante en provincias altas. Y cuando hablamos de provincias altas Chumbivilcas, Espinar, Canas, Canchis. Y ahora, muy bien y el incremento a lo largo de las regiones de Cusco-Apurimac del incremento de 1.3 grados centígros al año 2030 y 2.2 grados al año 2050. Ahora, sí tenemos que estar pensando a ver, toda esta información tiene que ser útil para plantear proyectos de inversión pública bajo la tipología, por ejemplo que se está planteando en este diploma. Muy bien, incremento de temperatura reducción de precipitación estacional ¿cómo yo estos datos incorporo en el diseño de los proyectos de inversión pública? Ese es un reto, ¿verdad? O sea, no es sencillo hay que trabajar mucho y es un trabajo multidisciplinario interdisciplinario de varias, en este caso profesionales de varios profesionales de diferentes profesiones y ahora vamos a entrar en el detalle justo lo que les decía acá en el caso de Apurimac en este periodo de junio, julio, agosto Cotabamas, Grau y Extremo Sur de Abancay en las cuales el déficit alcanzaría 30% y hasta menos 42% en Antabamba y Andahuaylas en Apurimac y en el caso de Cusco provincias altas Chumbivilcas, Espinar Canas, Canchis menos 15 entre 15 menos 15 a menos 30% y llegando hasta 42% en Ante y Calca menos de precipitación eso es lo que tenemos en precipitación pero si justo es el estacional acá, ¿no? en la estacional, ¿no? provincias altas y la zona de Apurimac en la zona de Antabama menos 42% provincias altas aquí Ante y Calca menos 42 y menos 15 a menos 30% en los meses perdón en provincias altas que estaríamos hablando de Chumbivilcas, Canas Espinar y Canchis en este periodo junio, julio, agosto cuanto más necesitamos el agua pero si esto sucede ¿qué es lo que está pasando con la temperatura? miren el incremento anual cambios en la temperatura en escala regional de 0.8 a 1.2 grados centígrados mayor temperatura mayor evapotranspiración mayor necesidad de dar los cultivos mayor necesidad de agua del ecosistema entonces ese es el desbalance que está ocurriendo muy bien entonces frente a eso yo tengo que actuar bueno igual y el comportamiento del río y de los caudales de la cuenca del Vilcanote Urubamba miren 2030-2039 en este momento el agua que está corriendo por Vilcanota viene de la laguna Sivina Cocha ¿no es cierto? que Ejemsa ha almacenado el agua de 110 millones de metros cúbicos y está soltando en palabras simples alrededor de 15 16 17 18 metros cúbicos por segundo el agua que está corriendo en este momento por Vilcanota ¿cuántos de esos 16 metros cúbicos que suelta en algunos casos por el monitoreo que hace Ejemsa llega al kilómetro 5 6 8 metros cúbicos de agua porque a lo largo de la cuenca hay usuarios ¿no es cierto? que se están beneficiando y que indiscriminadamente pues están haciendo uso del recurso hídrico ¿cuánto es la eficiencia del uso del agua en la cuenca Vilcanota Urubamba? no llega ni a 30% el 70% se pierde que si bien es cierto una parte regresa a la cuenca pero igual hay una gran pérdida entonces frente a los escenarios que tenemos y de caudales en este caso de hidrología ya de hidrología superficial miren agosto kilómetro 105 la bocatoma de la central hidráfica de Machu Picchu agosto acá está kilómetro 105 agosto casi menos 23% del caudal del río Vilcanota agosto estamos hablando y los meses que bajan miren julio agosto septiembre en los meses que más necesitamos el agua es cuanto menos agua vamos a tener en el río Vilcanota y esto va a afectar tremendamente directa o indirectamente casi a un millón de personas que vivimos a lo largo de la cuenca y los medios de vida de las poblaciones principalmente rurales entonces frente a esto indudablemente hay que actuar hay que actuar ahora porque actuar en el año 2030 puede ser muy tarde no podemos seguir regando tan mal como lo dije hace un momento ¿qué es lo que tenemos que hacer? que cambiar indudablemente todo ese sistema y eso indudablemente lo está haciendo Plameris y las instancias que corresponden al gobierno regional cambiar de sistemas de riego por gravedad a riego por aspersión pero tampoco eso garantiza eficiencia no garantiza eficiencia porque lo que tengo que hacer ahí además de eso además de cambiar de riego por gravedad a riego por aspersión tiene que haber indudablemente fortalecimiento de capacidades a los usuarios del agua de riego en operación mantenimiento riego parcelario fortalecimiento organizacional están reconocidos nuestros comités de regantes nuestras comisiones de regantes nuestros juntos de usuarios tienen sus estatutos tienen sus tarifas de uso de agua entonces hay muchas cosas que ver todavía sobre este tema porque EGEMSA cuando conversamos con EGEMSA en los talleres y siempre el representante dice que EGEMSA quiere ayudar a las comunidades a las comisiones de regantes a cambiar de riego por gravedad a riego por aspersión eso no es suficiente hay que hacer todo un trabajo integral entonces verán ustedes el problema que tenemos en los próximos años menos precipitación estacional incremento de temperatura los caudales de nuestras fuentes de agua totalmente disminuidas y encima un gran un muy mal manejo de la pradera natural que es prácticamente donde caen las precipitaciones escorrentía pérdida de la fertilidad pérdida del capital natural no se infiltra el agua no se recargan los acuíferos entonces el problema es mayor o sea no podemos echarle toda la culpa al tema de cambio climático sino también al tema antrópico el 90% del territorio de la pradera natural en provincias altas es pasto natural ¿cuál es la situación de este pasto natural? degradado entonces y si está degradado indudablemente no ayuda a la infiltración del agua no ayuda a la recarga de los acuíferos y es coherente con lo que dicen los mismos agricultores los mismos campesinos que dicen nuestras fuentes de agua han disminuido terriblemente entonces la problemática es grande muy bien en cuanto a la variación de caudales y esto es igual de los estudios que tenemos en Paucartamo en el kilómetro 105 especial énfasis porque es la cuenca Vilcanota-Urubamba del puente Cuyaj este es el río Pampas en Apurímac igual hay tendencias de disminución de los caudales de precipitación y en el tema de glaciares ¿por qué tocamos el tema de glaciares? importantes reservas de agua ¿cuántas reservas glaciares tenemos en el Cusco? Cordillera Vilcanota en Cabecera de Cuenca Cordillera Urubamba Cordillera Vilcabamba tres grandes cordilleras glaciares el 25 sumando las tres 25% del área glacial del Perú está en Cusco muchos de nuestros políticos eso no lo saben muchos de nuestras autoridades no lo saben ¿no es cierto? estas son importantes reservas de agua pero además de reservas de agua te regulan el sistema hídrico de la cuenca y como lo vamos a ver en la última lámina la fusión de los glaciares está encubriendo la deficiencia la deficiencia de precipitación estacionales los agricultores claro no lo están sintiendo estacionales porque están disponiendo de agua pero eso está encubriendo la deficiencia de régimen de precipitaciones entonces bueno ahí hablamos un poquito de la cordillera blanca la más grande y después de la cordillera blanca la cordillera de Vilcanota pero y todos los estudios se han centrado ¿dónde? en la cordillera blanca lamentablemente por ese centralismo ¿no es cierto? de las instituciones en este caso nacionales la unidad de glaciología está centrada en la cordillera blanca pero todos los estudios se han centrado en la cordillera blanca recién estos últimos años estamos tratando de hacer investigaciones en nuestras tres cordilleras principalmente en este caso la de que está acá en el Salcantay y la de Kizuquipiña que está cerca a Finaya en la cordillera de Vilcanota miren en este tema de glaciología que es un tema amplio unidualmente siempre estudiamos el tema de acumulación ablación sublimación y fusión entonces cuando cuando hablamos de pérdida ahí estamos hablando indudablemente de todo el tema este de ablación término técnico ¿no? indudablemente entonces por incremento de la temperatura los glaciares están retrocediendo tremendamente y el retroceso de glaciares es impresionante como lo vamos a ver ahora del estudio de investigaciones no de una instancia en el Cusco nacional o pública sino de una instancia externa como en este caso la Universidad de Ohio y la Universidad de Massachusetts lo vamos a ver ahora ¿ya? muy bien pero vamos al nacional pérdida pérdida de los glaciares ¿no es cierto? de 2042 kilómetros cuadrados a 1596 del año 1970 a 1997 ahí en 27 años para esa fecha 446 kilómetros cuadrados menos de glaciares miren este todavía es información miren del 80 del 90 el año 2011 se ha actualizado todos los glaciares del Perú nuevamente pero hasta ahora no salen los resultados esto cuesta mucho dinero pero lamentablemente no se da prioridad a que esos estudios y la información puedan ser rápida ya muy bien 2012 el estudio 2011 el estudio el 2012 debía haber salido ya la información ¿para qué? para que se tomen decisiones ¿no? ya no hay ya no hay glaciar en el Brogui este es el Yanamarei ya no hay glaciar tampoco en el Yanamarei y se han creado ahí las lagunas periglaciares ¿no es cierto? que al menos en la cordillera blanca por sus grandes pendientes es un gran peligro para las poblaciones que están asentadas cuenca abajo ¿no? miren este es un caso típico y ustedes ven la foto acá esta es una foto del Pastor Uri hacia la década de los 80 todavía la gente que tenía disponibilidad de dinero en Lima iba los fines de semana a hacer esquí al Pastor Uri ahora el Pastor Uri está cerrado pero ¿para qué lo cierran? ya no se puede ver nada ya no hay nada de nieve ni menos de un kilómetro cuadrado de nieve ¿no? entonces verán ustedes cuánto afectó esto el turismo en esta zona porque las comunidades aledañas y el distrito que estaba ahí que no recuerdo en este momento el nombre tenían todo un sistema ¿no es cierto? de generación de ingresos de las familias que vivían alrededor de este importante nevado del Pastor Uri a 8 horas de Lima pero ahora ya se perdió ahora indudablemente los medios de vida de esa gente ha cambiado seguramente en otras opciones ¿no es cierto? de generar ingresos pero verán ustedes o sea la afectación económica de la pérdida de este glaciar ha sido impresionante entonces esta foto yo recuerdo haberla sacado de la República de un dominical de la República y la verdad es para pensar realmente el significado que tiene el retroceso glaciar en la economía de nuestro país ¿no? o sea ¿cuánta población vive en la costa? el 70% de la población del Perú vive en la costa ¿cuánto es el agua dulce que tenemos en la costa? el 2% verán ustedes ¿no? entonces eso es un problema grande ¿no? y vamos a ahí están un poco todos los retrocesos glaciar de los tres que hemos visto el Brogi el Yanamarei y el Pastor Uri toditas en en franco descenso retroceso glaciar pero vamos a Cusco en los años 70 la cordillera de Vilcanota tenía 418 kilómetros cuadrados hoy solo tiene 293 este es el Lausangate y esta foto ha sido tomada sobre el glaciar que cae a 5710 metros sobre el mar donde la Universidad de Ohio ha hecho todo un trabajo de investigación de paleoclimatología retroceso glaciar ¿no cierto? y también de todo el tema de meteorología de alta montaña inversión privada pero del estado no el estado su prioridad ha sido la cordillera blanca ¿no? y aquí a pesar de que en el año 2010 hicimos un evento de glaciología grande pedimos a la ANA se comprometieron a crear una unidad subunidad de glaciología en el Cusco y hasta el día de hoy y nuestras autoridades saben eso ¿por qué no se reclama? ¿por qué no se pide? ¿por qué yo no pongo una contraparte y creamos una unidad de investigación acá de glaciología? o sea realmente hay mucho mucho por hacer en este tema ¿no? este es el retroceso glaciar 1985 el sistema Osangate sistema Osangate 23 mil hectáreas hacia el año 1985 2006 9 mil 631 hectáreas se ha perdido casi el 60% del área glacial en el sistema Osangate cabecera de cuenca donde se generan las aguas a lo largo de la cuenca Vilcanato Urubamba donde están todos los sistemas productivos ¿no? que viene de una cultura milenaria de la generación de energía eléctrica 100 megawatts Salcapucara 100 megawatts Santa Teresa 100 megawatts Santa Teresa o Machu Picchu 2 100 megawatts el que en este momento EGEMS está generando 400 megawatts que comprometen el desarrollo de la región porque nuestro sistema en este momento nuestra matriz energética es hidroenergía entonces y se han dado cuenta a cuánto se va a reducir el caudal del río Vilcanota ese es el tema que hay que trabajar ahora porque el año 2030 puede ser muy tarde y este es el Coricalis este es el Kelcaya para quienes conocen Finaya de Finaya se ve este es un glaciar muy particular su género realmente en el planeta 17 kilómetros de largo por 5 de ancho hacia los años 70 o 80 pero ahora tenemos 15 por 4 de ancho entonces ¿qué hace Lonnie Thompson? para quienes han visto la verdad incómoda ¿no es cierto? de Al Gore Al Gore lo menciona Lonnie Thompson y habla del Kelcaya y habla de esta lengua Glacial Coricalis ¿cómo se ha ido retrocediendo? ¿cómo ha retrocedido esto? 1978 esa lengua glacial que aparece en el circulito rojo 78 hasta el año 2000 aparece una laguna periglacial de aproximadamente 4 hectáreas 4 hectáreas y miren el año 2009 y si ustedes ven el punto focal este que está acá en este punto en este punto estas dos fotos las hemos bajado en internet esta foto si ha sido tomada pero que tal coincidencia un poco de suerte también para que coincida justo ese punto focal con este punto ese es el retroceso de la región Cusco estamos hablando Cusco Cusco ¿no? entonces miren y acá está esta es una foto del año 1978 no había ninguna laguna la lengua glacial fluía ¿no es cierto? hacia la quebrada pero ya hacia el año 2008 esta es una foto ya mucho más después ya aparece la laguna la pérdida de importantes reservas de agua y un poquito seguimos hablando del Kelcaya y ahí vemos el retroceso glacial año por año trabajado por Ronnie Thompson de la Universidad de Ohio este es un estudio de investigación prácticamente privado ¿no? pero no del estado igual las fotos ¿no? 78, 91, 98 Cusco estamos hablando de Cusco ¿no? cabecera de Cuenca cabecera de Cuenca esta es la laguna Simina-Cocha para quienes conocen la Cascara ¿no es cierto? Finaya está por acá y este es el Kelcaya y la lengua glaciar es el Coricalis esta lenguita que está acá ahora los estudios están en el Kizuki Piña que está entrando por acá esto sale para Marcapata todo ahí todo un camino de herradura ahora sale para Marcapata y este es el Kelcaya y la lengua glaciar es el Coricalis ¿cómo ha ido disminuyendo? importantes reservas de agua que son importantes para el desarrollo de nuestra región porque se han ido perdiendo y este es el amarillo ¿no? hacia la Vilcanota cordillera Vilcanota y luego todo lo que está en amarillo es el retroceso glaciar ¿no? y acá ya aparece miren verán ustedes la laguna ¿no? de la lengua glaciar Coricalis y miren esta es una foto de la NASA 1930 esta foto la han visto seguramente en varios sitios ya tomada por Martín Chambi miren la el templo de Oyoriti ¿no? 2006 el retroceso es impresionante y a los paulitos les han dicho que ya no suban al glaciar porque están mal no el problema es global los paulitos no tienen la culpa y ahí está la superposición de las fotos entonces verán ustedes el problema es grande ¿no? el problema es grande y ahora tenemos ahora es cuando tenemos que actuar porque actuar después indudablemente es difícil ahora ¿cómo yo puedo suplir estas importantes reservas de agua? o sea ¿cómo puedo reemplazar el tema global? es difícil parar el tema global la problemática global retroceso glaciar pero ¿cómo yo puedo sustituir o reemplazar por ejemplo estas importantes reservas de agua? presas afianzamiento hídrico y eso lo dice la estrategia regional de cambio climático prioridad afianzamiento hídrico ¿cómo hacemos afianzamiento hídrico? diferentes formas de hacer afianzamiento hídrico una de ellas las grandes presas ¿dónde hay que hacerlo? hay que hacerlo inobjetablemente hay que hacerlo ¿no? pero también hay otras formas ¿no? por ejemplo los pequeños proyectos de símbolo y cosecha de agua por ejemplo familiares, comunales eso se puede trabajar en los proyectos de inversión pública y conversamos con el amigo de Ocongate tiene un proyecto de inversión pública de humedales que me parece no tiene nada de cambio climático en el título ni en sus componentes ni una palabra de cambio climático en todo el resumen pero tiene mucho de adaptación al cambio climático por humedales conservación de áreas protección de áreas pastos naturales mucho de cambio climático formas de reemplazar lo que se está perdiendo muy bien y finalmente esta lámina este es el año 2000 y este es el retroceso glacial ¿no es cierto? de la función en este caso de producciones de glaciación y disponibilidad hídrica entonces miren si este es el año 2000 2020 estamos por acá 2015 más o menos por acá entonces verán ustedes que hay el retroceso glacial hay una fusión ahí entonces ese caudal que se está incrementando de la fusión de los glaciares está encubriendo la deficiencia de precipitación estacional ¿no? pero después de eso llega un momento una cumbre y comienza a descender por eso que el aporte del agua glacial sería nulo ya hacia el año más o menos ya miren ya hasta el año 2050 ya hasta ahí sube y ahí comienza a bajar entonces ¿cuántos años tenemos al año 2050? 35 años ¿no? estamos cerca o sea ahí va a empezar a surgir los problemas ahora es cuando tenemos que actuar ¿no? muy bien entonces de eso ha comprendido un poco compartir con ustedes el tema de escenarios y cuando hablamos de escenarios siempre hablamos de dos parámetros meteorológicos que es temperatura y precipitación las variaciones estacionales en este caso de la temperatura de la precipitación ¿cuánto afecta esto los sistemas productivos? ¿la generación de energía? ¿cuánto afectaría al desarrollo de nuestra región? ¿cómo podemos? o sea esas preguntas todavía seguro van a flotar durante todo el diplomado ¿no es cierto? ¿cuánta de esta información puede ser relevante utilizarlo en los proyectos de inversión pública? no solo en el diagnóstico sino ya en el diseño mismo del proyecto de inversión pública porque claro esto puede aparecer en el diagnóstico como una gran problemática como el contexto mismo del proyecto de inversión pública pero ¿cómo incorporamos ya técnicamente ¿no es cierto? esta información en el diseño por ejemplo de proyectos de riego por aspersión en el proyecto de deforestación y reforestación si va a haber una disminución de las precipitaciones el gerente nos habló esta mañana de deforestaciones y todo ¿correcto? yo siempre converso con Roberto y le digo mira hay que tener cuidado y cuando hablamos deforestación hay que tener muchísimo cuidado porque ¿cuánto llueve en Cajamarca? y siempre hablamos de porcón ¿cuántos de acá conocen porcón? seguro que muchos han estado en porcón pero ¿cuánto llueve en Cajamarca? en Cajamarca llueve más de mil milímetros no podemos hacer un porcón en Cajaca que llueve 550, 600 milímetros no de ninguna manera Piura y Corimarca miren un ejemplo claro y con eso acabo Piura y Corimarca hacia el año 2000 hicimos la inventario y planificación de los recursos híricos de la Micuguenca acá está el ingeniero más de 400 fuentes aforadas georreferenciado el año 2009 con Milton hicimos nuevamente un aforo ya no de las 440 sino de los 100 más importantes reducción de los caudales 40% menos de agua en la cuenca Piura y Corimarca 40% menos entonces problemas de clima pero no es el problema que realmente el causante el problema es cómo estamos manejando la pradera natural la pradera natural si ustedes ven los cerros pelados de Chinchero y normalmente esto no está ayudando a la infiltración del agua y a la recarga de los acuíferos otro gran error que merece trabajo de investigación pero que no voy a que yo presumo que puede ser así Pronamás en la cual he trabajado muchos años cometió el grave error de hacer forestación y reforestación con eucalipto y pino y no será que ese eucalipto y pino cuyo balance hídrico y de aporte al suelo es negativo haya influido en la disminución de los caudales y en la microcuenca Piura y Corimarca esa es una pregunta que todavía merece ser respondida mediante trabajos de investigación ¡Gracias!